Si usamos nuestra luz para alumbrar a otros Pronto su fulgor ha de llegar a todos Así es el amor de Dios cuando lo pruebas tú Si das su amor a todo ser tú puedes alumbrar Cuán bello es contemplar los árboles reverdecer Los pájaros cantar, las flores dar su aroma Así es el amor de Dios cuando lo sientes tú Quieres cantarte su amor tú puedes alumbrar ¡Alumbrar! 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 ¡Alumbrar!